El encuentro de ayer ha sido muy emotivo, yo quiero agradecer a los familiares que nos han enseñado, nos han orientado y decirles que no van a estar solos, que vamos a responder a cada una de sus preocupaciones y sus necesidades. El vicepresidente Laura García Linera destacó el apoyo comprometido por el gobierno para la atención de las personas enfermas con cáncer en La Paz. Sin embargo, parlamentarios de oposición piden que este beneficio también llegue a otras regiones del país. Pero no es para todo el país, en el caso de Potosí, el caso de Oruro y otros departamentos no están resueltos. Tenemos que dar una solución estructural desde el punto de vista de la infraestructura, de recursos humanos, científicos. Asambleístas del MAS respondieron que el gobierno avanzará en la construcción de nuevos hospitales y mejorará la atención para este sector.